El Dr. Omar Gutiérrez, médico infectólogo. Doctor, gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a vos. Por favor, doctor, ¿cuál es la situación epidemiológica que hoy tenemos en la provincia en relación a lo que es este brote de dengue que se da en todo el país, pero particularmente hablando de lo que ocurre en Jujuy? Mirá, como vos decís, este es un brote que se está dando en todo el país, lo llevaría más allá, es un brote inmenso que se está dando en el cono sur, en Sudamérica, los países de la región están atravesando una situación complicada, compleja con el tema del dengue. La República Argentina está atravesando unas epidemias más grandes de su historia. No tanto Jujuy en ese sentido, porque en Jujuy siempre hemos estado con el tema del dengue, porque es una zona que es endémica del mosquito aedes, entonces siempre todos los veranos estamos pendientes de este tema y ha habido otros años en los cuales también hemos tenido más o menos esta magnitud, pero sí hay diferencias. Ahora, doctor, en relación a las preguntas frecuentes, ¿me puedo contagiar de persona a persona? ¿Me puedo contagiar por estar al lado de una persona que tenga dengue? Es importantísimo lo que decís, creo que es clave y tiene que ver con la información. La información adecuada es la herramienta más importante en este momento y la gente tiene que saber que el dengue no se transmite de una persona a la otra en forma directa. Es decir, supongamos que vos tenés dengue en este momento y yo estoy hablando con vos, no me voy a contagiar de dengue. Más allá de que tenga síntomas. Por más que estés con síntomas, por más que estés con fiebre, no me voy a contagiar en forma directa, porque esta es una enfermedad que la produce un virus, pero que tiene un agente transmisor en el medio, que es el mosquito aedes. Entonces el mosquito, si vos tuvieses dengue, te tiene que picar a vos, tiene que pasar un periodo de siete días que se desarrolla ese virus dentro del mosquito y después de siete días va a picar a una persona sana y ahí sí la puede contagiar. O sea, no es que si yo vivo o convivo con una persona que tenga dengue, si lo pica y me pica a mí al instante, en el mismo momento no es factor de contagio. No, no, no. Pero sí es importante que las personas que tienen dengue se aíslen, pero en un aislamiento del mosquito. Es decir, no tener contacto con el mosquito. Entonces hay que fijarse si la persona tiene síntomas, que tiene que tratar de extremar las precauciones para que no les piquen los mosquitos, porque si no ese mosquito el día de mañana, después de siete días va a contagiar a otra persona que capaz que vive en otro lugar o en la misma casa, pero va a ser después. ¿Y cómo me aíslo del mosquito dentro de casa? Mira, hay varias herramientas para eso. La primera es que tenemos que eliminar los criaderos de los mosquitos, porque el mosquito aedes es un mosquito que no vive en el campo, vive en la casa, en el peridomicilio, vive en el fondo, en el techo, en la canaleta esa que acumula agua y que no limpiamos, en el patio, porque tiene una fase, una etapa de su desarrollo que pasa por el agua. Las larvas del mosquito se desarrollan en el agua. Entonces necesitamos eliminar los criaderos, que son recipientes artificiales por lo común, son creados por nosotros mismos, por el hombre, un vasito descartable que hemos tirado, una tapita de gaseosa, una goma, una cubierta que quedó, que cambiamos la cubierta al auto y quedó tirada. Entonces cuando viene la lluvia, en ese recipiente el mosquito adhiere sus huevos. Viene la lluvia y ahí se desarrolla la larva. Esa es una de las medidas. La otra es que ya tenemos que saber que a esta altura del partido, siendo una provincia que constantemente tiene este tipo de problema con el mosquito, deberíamos tratar de ponerte las mosquiteras, si podemos, en los domicilios, eso ya es más largo plazo. Podemos utilizar algún producto para ahuyentar a los mosquitos también, también es válido. Si no podemos cerrar las puertas y las ventanas, que es otra posibilidad, pero cuando hace mucho calor y por ahí la casa no está preparada, por lo menos poner una cortina, un tool, una cortina, algo que impida que los mosquitos ingresen a la vivienda. Ahora, doctor, me parece importante esto de destacar también que más allá del trabajo o la conciencia individual, también hay que entender que hay que tener una conciencia colectiva porque de nada sirve que yo tenga mi casa totalmente limpia, si el mosquito me puede venir del vecino o de la esquina donde está toda la basura amontonada, por ejemplo. Totalmente. Esto requiere de un cambio y un compromiso cultural. Tenemos que ayudarnos entre todos. Por eso me parece tan importante la intervención que va a tomar ahora el Ministerio de Educación, porque va a intervenir en las escuelas. Gracias. Gracias.